Muy bien, vamos rápidamente con Inés, con Luis, que ya están listos con invitados extraordinarios esta noche. Muchas gracias, Javier. Bien, Inés, ¿cómo estamos? Muy bien. Tenemos a dos supercampeones, campeona Supergallo y campeón Mosca. Bienvenidos a Hechos Noche. ¿Cómo andas después de sus victorias de forma adecuada, justicia y contundentes, Miyagi? Muy bien, muy bien. Contenta, contenta sobre todo porque logramos el objetivo. Y bueno, un rival difícil, pero salimos con los manos en alto. ¿Cuál ha sido, Gallito, la clave del éxito en tu carrera y el tener tantas victorias y tantos knockouts? Bueno, más que nada la disciplina. Eso es lo importante en cualquier deporte y eso me ha llevado al éxito. Y aquí un escenario monumental. Estamos viendo algunas imágenes de tu pelea. La rival brava, ¿no? O sea, no fue una pelea sencilla y como siempre la fuiste manejando, manejando. Hasta terminar por decisión. Sí, claro. La verdad que sí, era una rival difícil. Ya sabíamos desde el entrenamiento que era una rival difícil y que nos iba a costar trabajo. Pero, pues, finalmente apretamos al último y sacamos el triunfo, ¿no? O apretado, pero lo sacamos. Gallito, ¿cómo haces para manejar la pelea tan bien? Porque inclusive sabes en qué momento apretar, en qué momento te puedes relajar y en qué momento dar el golpe definitivo que mande a la lona a tu rival. Bueno, para eso es cuando dices, estudiaste el rival, lo estudiamos bien y, pues, como te digo, la preparación física fue excelente y eso es lo que nos da para pensar arriba del ring. Mi querido Gallo, decían los puristas, ¿no? Don Lama, Vargas, estos que saben de boxeo, que el gallito no salió a boxear, sino salió realmente a pegar. O sea, fue una pelea brutal que inclusive se hablaba de que tuvo que haber sido parada mucho antes, algunos rounds antes. O sea, vimos un gallo, digamos, más bravío. ¿Así fue como tal? ¿Así planeaste la pelea? Bueno, yo le decía a mi entrenador, si yo no siento la pelea fuerte, yo voy a buscar la pelea. Y así fue, la verdad que pega duro Giovanni, pero íbamos bien preparados y aguantamos los cañonazos que nos tiró. Y, pues, decidimos apretar la pelea, pues, más que nada para que no hubiera dudas. Jackie, te enfrentaste a una peleadora veloz, pero también tú siempre estuviste buscando la pelea. Porque es verdad que ella se protegía un poquito entre las cuerdas. El hecho de saber que como mujer tienes la gran oportunidad de lucir en un, ahora sí que escenario, que normalmente está reservado para hombres, ¿qué se siente? No, pues, la verdad que es un orgullo estar en una arena tan grande. Era un sueño para mí estar en un lugar tan significativo para México, ¿no? Ya que ver tanta gente, yo lo disfruté, vaya, lo disfruté cuando ella tenía las manos arriba. A la hora de la pelea yo estaba, nomás éramos ella y yo, pero cuando ya ganamos es cuando ya disfruté de toda la gente. ¿Tu hija estuvo en la pelea y tal? Estuvo ahí. Sí, es como la de la buena suerte, con ella no pierdes nunca, ¿no? No, no, olvídate, esa es mi motivación ahorita en todo lo que hago. Y última pregunta sería, ¿qué sigue tanto para Jackie como para el gallito? O sea, ¿qué es lo que viene en el escenario cercano? Bueno, parece ser que en mi caso vamos en diciembre, en diciembre parece ser. No tenemos rival todavía, pero ahí se mencionan ya varias propuestas y muy interesantes. Algo así, algo así, puede ser, puede ser, si se llega a la negociación en adelante, creo que sería una buena pelea, ¿no? ¿Y tú, mi gallito? Igual, también estamos viendo para diciembre, no hay rivales todavía, pero pues estamos viendo, ojalá que ya peleamos aquí en la Arena México los dos y ojalá que nos metan en Sonora o en Tijuana o donde sea, pues yo creo que vamos a meter mucha gente. Bueno, pues realmente es un placer, sé que han estado como de este, por todos los programas habidos y por acá Azteca, ya terminó el periplo, muchísimas gracias. Muchísimas. Muchas felicidades. Muchas gracias.